Bienvenidos a este vídeo sobre la vida de Janes Kapodistrias, el primer gobernador del estado griego y uno de los líderes más influyentes en la lucha por la independencia del país. En este vídeo exploraremos su vida, su carrera política y su legado duradero en la historia de Grecia. Janes Kapodistrias nació en 1776 en Corfú, una isla en el mar Jónico. Desde temprana edad demostró un gran talento para los estudios y la política y rápidamente comenzó a destacarse en el mundo de la diplomacia. A lo largo de su juventud, Kapodistrias recibió una educación excelente en Grecia y en otros lugares de Europa, incluyendo Italia, Suiza y Rusia. En 1809 se unió al servicio diplomático ruso y pronto se convirtió en un confidente cercano del zar Alejandro y en los años siguientes, Kapodistrias se dedicó a trabajar por la independencia de Grecia de los turcos otomanos y fue un líder clave en la guerra de independencia. En 1822, dimitió como ministro de relaciones exteriores de Rusia y jugó un papel clave en la intervención del país en la guerra. En 1827, Kapodistrias fue elegido como el primer presidente de Grecia. Su primer mandato presidencial estuvo marcado por la lucha por consolidar el poder y construir una nación moderna. Durante su mandato, implementó numerosas reformas y políticas para modernizar la economía y el gobierno. Entre las reformas más importantes que Kapodistrias implementó se incluyen la creación de un ejército nacional, la construcción de carreteras y puentes y la fundación de una universidad nacional en Atenas. También estableció una constitución y un sistema judicial para el país. A pesar de sus logros, Kapodistrias enfrentó una creciente oposición de diferentes sectores de la sociedad griega, incluyendo el clero ortodoxo y la Liga de la Peloponeso. En 1831, fue asesinado en Nauplia, una ciudad del Peloponeso. A pesar de su muerte prematura, Kapodistrias dejó un legado duradero en la historia de Grecia. Su liderazgo durante la guerra de independencia y su trabajo para construir una nación moderna sentaron las bases para el desarrollo futuro de la democracia y el progreso social en el país. En conclusión, Janés Kapodistrias fue una figura clave en la historia de Grecia y un líder visionario que sentó las bases para la construcción de una nación moderna y democrática. Aunque su mandato presidencial fue breve, sus reformas y políticas tuvieron un impacto duradero en la sociedad griega. Su vida y legado son un recordatorio del valor de la dedicación y la visión en la política y la lucha por la libertad y la independencia.